¿Qué es la ciudades latinoamericanas? Y por otro lado, un reto no menos importante es el que tiene que ver con el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas y la gestión de los territorios en torno al agua. De esta manera, pensar las transformaciones urbanas que requieren las ciudades y los territorios del siglo XXI nos obligan de forma imperante a pensar en estas dos dimensiones. Es mucho más de cara a la reciente expedición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que es muy clara la manifestación que se hace en estos objetivos sobre las acciones que debemos tomar en estos dos sentidos. Así, pensar las transformaciones urbanas desde lo que yo he venido estudiando en mis investigaciones para responder a estos retos del siglo XXI en nuestras ciudades que llaman la atención por la supervivencia de nuestra especie y por la supervivencia del planeta, pues tiene que pensarse en esas dos mismas perspectivas. Así, las transformaciones implicarían dos dimensiones, abordar dos dimensiones. Es una de estas que es la recomposición del paisaje cultural, paisaje físico y cultural, teniendo en consideración la respuesta y la generación de las infraestructuras que se requieren para atender esta demanda de transformación de la ciudad. Y en ello el espacio público va a jugar un papel fundamental pensado desde su dimensión ambiental, desde su dimensión social y política. Por otra parte, considero que es importante contemplar la recomposición sociocultural desde una mirada de la restitución ética del sujeto público, desde la restitución del derecho a la ciudad que nos permita de alguna manera tomar acciones frente a las necesidades de estos grupos poblacionales que cada vez quejan más y llaman más la atención por sus necesidades y por las implicaciones que ha tenido el desequilibrio territorial. Abordar el problema de la pobreza, abordar las posibilidades de generar, pensar nuevas estrategias de transformar las ciudades de cara a esta dimensión, pues nos va a plantear el reto de cuáles son esa estructura física, cuál es ese paisaje físico que debe adecuarse, debe transformarse en las ciudades de cara a responder a las necesidades planteadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Pues reitero, mucho más desde la dimensión sociocultural de cara a reducir la segregación y el desequilibrio territorial, los niveles de pobreza y a restaurar ecológicamente los territorios y pensar que nuestras ciudades tienen que gestionarse en torno a los recursos vitales y a la generación de bienes y servicios ecosistémicos que garanticen de alguna manera la supervivencia de la especie y la supervivencia del planeta. Gracias. 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 Gracias.